Qué gusto me da hablar de la Escuela Agromecánica de Cacupé, ya que tuve la oportunidad de verla nacer. Allí los alumnos que ingresan ya prácticamente salen egresados con trabajo, porque tienen un entrenamiento muy bueno, tanto teórico como práctico. Por eso se siguen desarrollando dos productivos muy importantes. Uno de ellos es la degranadora de maíz. El ingeniero Eladio Cauciño nos va a mostrar cómo trabaja este pequeño elemento tan útil para el pequeño productor. Muy buenos días para ABC Rural. Como siempre, muy amable de su parte en apoyar lo que es la fabricación de implementos agrícolas acá dentro de la institución. Estamos en el predio de la Escuela Agromecánica de Cacupé, a 48 kilómetros y medio de la capital. Una escuela técnica donde nosotros, una vez más, estamos fabricando una máquina trilladora para maíz. Entonces, la idea que tenemos es, como siempre, agilizar el trabajo del pequeño productor. Entonces, en vista de la necesidad de algunos comités de productores de la zona y de otros departamentos. Entonces, nosotros veíamos la necesidad de fabricar una trilladora desgranadora. Prácticamente el costo de la máquina es muy poco, ¿verdad? No consume combustible, sino es eléctrico, es electricidad, ¿verdad? Entonces, con un motor de 3 HP. Posteriormente, el ingeniero Cauciño nos habló de las partes de la máquina desgranadora de maíz fabricada en la Escuela de Agromecánica de Cacupé. Esta es la máquina artesanal, ¿verdad? Es la trilladora para maíz. Que es trilladora desgranadora, porque prácticamente trilla sin la mazorca y con la mazorca se puede trillar sin ningún problema. Tiene un motor eléctrico de 3 HP, en este caso trifásico, se puede usar también un monofásico de bajas revoluciones de hasta 5 HP, ¿verdad? Sin ningún problema. De 3 a 5 HP se puede usar en bajas revoluciones para facilitar el trillado. La polea con una transmisión a correa, ¿verdad? Entonces, acá vemos también un ventilador, la correa, la parte de la transmisión. Para que se pueda limpiar antes de que la semilla llegue a la bolsa. Entonces, la parte principal, acá tenemos la tapa principal, ¿verdad? Donde se inserta la parte del producto que va a ser trillado. Acá tenemos el cilindro desgranador, que es este. El dedo duplo, ¿verdad? Para que se pueda golpear con la zaranda, para que se pueda trillar. Acá tiene un ventilador, ¿verdad? Para que las semillas que han sido trilladas, entonces, para que directamente se pueda caer ya la parte de abajo. Entonces, acá, esta parte tenemos, acá se cae la semilla, esta parte. Acá tiene un ventilador para limpiar, para limpiar la semilla que fueron trilladas. Y directamente ya se sube al tubo descargador para que se pueda embolsar. Si un comité de productores estuviera interesado en esta máquina, ¿cuánto le costaría? Normalmente, lo que nosotros acá, dentro de la institución, son los materiales, lo que nosotros le pedimos a la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho un presupuesto más o menos de 4 millones de guaraníes de material reciclable. Porque lleva, dentro del cilindro, lleva un eje principal, ¿verdad? Por el eje van dos rodamientos que se tienen que comprar, ¿verdad? Entonces, los dedos duplos son materiales que se tienen que comprar. Y después, la mayoría de las piezas, las chapas, y eso se hace de material reciclable. Pero, normalmente, si se van a comprar todos los materiales, tendría un costo de 4 a 5 millones de guaraníes. Sin el motor. Sin el motor. El motor tiene un presupuesto de 1 millón y medio a 2 millones de guaraníes de acuerdo al HP. Y tiene que ser de bajas revoluciones. Entonces, prácticamente, no es una máquina demasiado cara, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar a través de comité. Como le estaba diciendo, fácilmente se puede trillar de 500 a 600 kilos de maíz con este. ¿Esta trilladora desgranadora es solo para maíz? ¿O también se puede usar para poroto, soja u otros tipos de leguminosas? Yo pienso que se puede hacer. Nosotros estamos probando con maíz, ¿verdad? Y si se va a hacer con otro material, lo que se podría hacer es cambiar las arandas. Solamente el cambio de esa aranda. Entonces, se puede utilizar para otros productos. Como, por ejemplo, soja, poroto. Sin ningún problema. Y depende muchas veces de la producción. Esto depende de la revolución del motor, ¿verdad? Posteriormente, vimos cómo funciona la trilladora desgranadora. El motor está en funcionamiento. Entonces, empezamos a cargar el maíz. Y ahí, la entrada de la semilla y ahí la salida. La mazorca, prácticamente, la vaina que sale todo totalmente trillado. Ahí la parte de la mazorca se ve que tira hacia afuera. Con la chala y todo, se mete ahí. Acá la semilla... ...dónde ya prácticamente se cae. Acá tiene un ventilador para que pueda soplar, limpiar y para que ya se pueda subir al tubo de carga. Acá tiene un ventilador para que pueda limpiar. Acá están los productos prácticamente trillados. Como verán, no rompe ninguna semilla. Y el producto final prácticamente sale limpio para ser embolsado.